Yo aquí he hablado con todos y estoy intentando sacar una síntesis crítica donde todos entendamos dónde está el problema. Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablaros de un problema que es incipiente, pero que está siendo recurrente. Cada vez se ve más y ya lo he visto bastantes veces en los últimos meses. Es un problema derivado de la diferencia de criterio que hay en el mercado español, me voy a centrar en el mercado español, aunque probablemente se pueda extender al mercado europeo, y las certificadoras internacionales. El problema consiste en que unos comerciantes, españoles en este caso, pero como digo, esto puede ser extensible a otros países, pues estos comerciantes venden una moneda bajo su propio criterio, quien la compra la manda a encapsular, la empresa certificadora da un criterio o da una valoración que no coincide, que es menor, que es peyorativa con respecto a lo que dijo el comerciante, en este caso español, y entonces el cliente que ha comprado esta moneda, pues se queja, quiere su dinero de vuelta, se siente engañado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un tema, como digo, que empieza a ser un tema serio y que empieza a ser un tema preocupante. A lo mejor a ti que me estás escuchando, pues dirías, pues a mí no me preocupa. Bueno, pues a ti no te preocupa, pero yo lo he escuchado ya a varias casas de subastas, a varios comerciantes autónomos y a varios coleccionistas. De hecho, en el último mes, incluso en las últimas dos semanas, lo he estado hablando con dos casas de subastas, con un comerciante y con un coleccionista. Y anteriormente lo había hablado con otros dos coleccionistas y con otra casa de subastas. No, con otras dos casas de subastas. Entonces, ¿a quiénes afecta este problema? Bueno, pues yo diría que a todos aquellos coleccionistas que, a la vez que compran en España, miran de reojo el mercado estadounidense o se quieren enfocar en el mercado estadounidense. Bueno, coleccionistas o comerciantes o especuladores. Bien, puede ser gente que, oye, pues toma la numismática como una inversión, compra estas monedas, las quiere certificar, las quiere tener, bueno, pues digamos debidamente certificadas, colocaditas en su casa y saber que en cualquier momento, pues puede recibir una oferta más o menos seria por sus monedas, tener esta, digamos, una oferta del mercado internacional, no del mercado local. También puede ser por comerciantes, que lo que hacen es comprar monedas en España y luego intentar venderlas especialmente en Estados Unidos, ¿no? Para vender monedas, sobre todo de cierto importe en Estados Unidos, pues hay que haberlas certificado antes. Y también puede haber gente que simplemente sean especuladores, o sea, que su actividad principal no sea este comercio, pero bueno, pues dicen, oye, yo aquí también quiero ganarme un dinerito, compro monedas en España de alta calidad, que estén sin ningún problema, que tal, pues oye, luego las mando, las encapsulo, las que me den un MS 65, 67 o lo que sea, y luego lo vendo allí en el mercado estadounidense. Lo mismo que digo con monedas, se puede decir con billetes, pero bueno, me voy a centrar exclusivamente en monedas, aunque bueno, mutatis, mutatis. Seguro que todos conocéis a alguna persona con este perfil, y lo que hace esta gente, pues está muy claro. Simplemente compran en España, en este caso, mandan la moneda a encapsular, y una vez que la han encapsulado, pues ya, pues la intentan vender en el mercado estadounidense, o simplemente, pues se la quedan, la guardan, y la dejan en su colección, pues no sé, las próximas décadas. Eso, si sobre todo sale bien, o sea, si compran una moneda en España como EBC, y luego resulta que les dan un MS 62, pues aquí paz y después gloria, mira que bien, mira que bien me ha salido, y que listo soy, ¿no? Claro, el problema está en, si resulta que han comprado la moneda como sin circular, la envían a encapsular, y les dan un AU50, o lo que es peor, les dan un details clean, o sea, que la moneda ha estado limpiada, o que tiene oxidaciones, o que, no sé, o que tiene, que ha estado engarzada, o que tiene cualquier tipo de problema. Claro, es un problema, porque esta moneda, o sea, se tarda un tiempo en mandar a encapsular, ahora ya sabéis que desde que, bueno, pues una empresa de certificación ha abierto oficinas en Múnich, hay veces que se puede reducir estos tiempos, pero por lo general se tarda, vamos, en torno a medio año, más o menos, ¿no? Pues en enviar las monedas a certificar y que te las devuelvan. Bueno, claro, resulta que seis meses más tarde llegan las monedas con una nota que no es la que se quería, o que no es la que se esperaba, el coleccionista, barra inversor, barra especulador, se siente defraudado, se siente engañado, y dice, oye, a mí devuélveme el dinero porque esto no es lo que yo he comprado. Vale, o sea, esto no coincide con la descripción que tú me has dado. Claro, yo entiendo que el coleccionista se sienta engañado y que diga, oye, mira, esta descripción que yo he leído aquí en esta subasta o en este anuncio de compra-venta fija, pues es que no coincide con lo que luego resulta que la moneda es, ¿no? Bien, claro, pero por otro lado, por parte del comerciante, si es un comerciante autónomo, te diría, bueno, vamos a ver, yo te he vendido una moneda a ti hace seis meses, ahora resulta que un tercero la clasifica, ¿y qué pasa? Que esa clasificación de ese tercero vale más que mi opinión. O sea, yo soy el profesional que asumo la responsabilidad de lo que te he vendido y tú no te has quejado cuando has visto la moneda, ¿no? No es que yo te haya mandado la moneda e inmediatamente me la hayas devuelto, sino que tú se lo has mandado a un tercero y es ese tercero que su criterio no coincide con el mío o que él ha juzgado la moneda de una forma y yo he juzgado la moneda de otra. Claro, si es una casa de subastas es peor todavía. A ver, imaginémonos una moneda de cierto importe. Obviamente no estamos hablando de monedas de 50 euros, ¿no? Pero es una moneda de cierto importe y la casa de subastas te diga, oiga, es que usted me viene aquí seis meses más tarde. Yo hace ya tres meses que he dado el dinero de esta moneda, el remate, ¿no? Y así lo he dado yo al cedente. Y entonces ahora yo no puedo darte a ti el dinero, no le puedo decir al cedente, oye, que ahora te tienes que quedar tú con la moneda o no me la voy a comer yo, ¿no? O sea, realmente esta moneda ya está vendida y de nuevo, simplemente es que el criterio de esa otra empresa certificadora no coincide con el mío y yo puedo responder ante mi criterio. Eso es lo que te diría la casa de subastas, que ella puede responder ante su criterio. No puede responder ante el criterio de un tercero que no sabe cuál es. Claro, aquí se podría llevar hasta el máximo, ¿no? O sea, no sé, imaginad que las casas de subastas acepten, pues oye, mira, si resulta que tal empresa de certificación me lleva la contraria, entonces yo acepto la devolución de la moneda. Bueno, pues entonces esto es muy fácil, nada, simplemente compramos una subasta entera, la mandamos entera a certificar y las que vengan con un grado bueno, que nos guste, pues esas las mandamos al mercado estadounidense. Y las que vengan con un grado malo, se las devolvemos a la casa de subastas y ya está, ¿no? A ver, esto obviamente es una caricatura, es una parodia, pero bueno, bueno, es un ejemplo extremo que sirve para mostrar por qué una casa de subastas no puede aceptar que, oye, pues el criterio del tercero es el que vale en mi empresa, ¿no? Lo mismo un comerciante autónomo, oye, pues yo resulta que llego, me compro todo a su tienda o llego a una convención, compro todo a su mesa, mando toda a su mesa a la certificadora y nada, pues luego le devuelvo la mitad de la mesa y le digo, no, pues ahora me tienes que devolver, no sé, 200.000 euros. El comerciante te diría, bueno, vamos a ver, estamos locos, yo este dinero ya lo he invertido en otras monedas, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, claro, cada comerciante va a tener que aceptar, o sea, va a tener que tomar responsabilidad sobre sus propios criterios y va a tener que aceptar como bueno su propio criterio, porque por eso es un comerciante, ¿no? Y lo que no va a poder hacer es que en su tienda o en su subasta el que mande sea el criterio de un tercero y eso es muy normal. Muy normal porque incluso entre las certificadoras el criterio tampoco es el mismo, ¿vale? Entonces, certificadoras, una y otra, o otra y otra y otra, tienen distintos criterios, ¿vale? A la hora de valorar las monedas o los billetes. Sí que son cosas muy finas lo que se diferencia una de otra, pero el que tiene un ojo verdaderamente experto, el que realmente sabe, sí que te dice, oye, mira, este billete que está en MS63, yo creo que si se manda esa otra certificadora puede ser 64, porque el criterio aquí no es exactamente el mismo, ¿no? Lo mismo con las monedas. Hay alquilar muy fino, pero lo que quiero decir es que no son criterios objetivos, como he dicho en otro artículo, en otro vídeo, no hay unas especificaciones ISOs, no hay un criterio claro, sino simplemente es más o menos un estándar industrial en cuanto a la escala, pero sin hacer un grado o una forma clara de qué criterios hace que caiga en cada moneda. Como he dicho en otro vídeo, no hay un ISO o algo parecido para la graduación de monedas, sino más bien una especie de consenso de mercado para establecer esta escala a nivel internacional, pero sin que haya tampoco una norma muy clara y objetiva para determinar en qué grado cae cada uno de los parámetros que tienen que definir una moneda. Entonces, esto hace que haya diferentes criterios a la hora de valorar una moneda, y no es raro que en el mercado español, y por extensión en el europeo, se considere una moneda en un grado, y luego se mande a una empresa certificadora internacional y se la considere en otro. Tanto para arriba como para abajo. Esto es algo que la gente más o menos acepta, y sí que hay alguno que se cabrea, y dice, oiga, que yo he comprado esta moneda, usted ha dicho que esto es un, sin circular menos, esto debería ser un MS62 o 60, y resulta que me han dado una U50. Devuélvame el dinero porque esto no es lo que usted me estaba vendiendo, o lo que usted anunciaba. Claro, eso es muy complicado, porque es que luego además, si ocurre al revés, no te vas a quejar. Entonces ahí, bueno, cuando le vienen con estas a un comerciante amigo mío, uno de los patrocinadores del blog numismático, lo que hace es dar la vuelta a la tortilla. Dice, oye, mira, tú qué, o sea, porque le dicen, oye, yo te la compro, pero si no llega al grado MS62, me devuelves el dinero. Entonces él dice, bueno, pues vale, vale, me parece bien. Pero tú sabes que si esto estuviese encapsulado como MS62, valdría un 50% más. Entonces vemos una cosa, la mandamos a graduar, y si da MS62, tú me pagas un 50% mayores. Y si no llega a MS62, entonces te devuelvo el dinero. Claro, ahí ya la gente no quiere entrar. O sea, lo que quieren es comprarla baratita, pero con la certeza de que si no gradúan como ellos quieren, entonces que sea el comerciante el que asuma el riesgo. Y eso es de tener un poco jeta, ¿no? O sea, yo estoy totalmente a favor de que la gente gane dinero. A mí me encanta que todo el mundo gane dinero. Siempre lo veo como una buena noticia. En ese aspecto no soy nada envidioso. Pero ganar dinero va con una responsabilidad también. O sea, si tú quieres especular y ganar dinero con esa especulación, pues está genial. Y si te sale me voy a alegrar. Pero si pierdes dinero, pues también tienes que asumir la responsabilidad. Vale, entonces, bueno, pues sé tú quién valora la moneda y dices, no, yo creo que esto es un MS62, un MS62. Yo creo que si la encapsula voy a ganar dinero. Entonces, pues oye, yo la compro, pero ahí asumo yo la responsabilidad. Pero bueno, como digo, estos casos no son tan problemáticos porque la mayoría de la gente entiende que estos juicios son difíciles. Primero, porque la escala estadounidense, la escala Sheldon, no coincide con la escala española. Segundo, porque tampoco hay unos criterios claros. Y tercero, porque el juicio es un factor humano. Vale, entonces aquí, bueno, pues lo mismo ocurre con profesores, lo mismo ocurre con jueces. Entonces, hay incluso estudios hechos con jueces de que depende del día, aplican unas penas u otras, y demás, cosas totalmente inconscientes. Entonces, bueno, pues al final, en última instancia, hay un ser humano que será muy experto, pero él es el que tiene que estar graduando la moneda y a lo mejor lo que un día ve como AU58, al día siguiente lo ve como MS62. Pues ya, sí, eso pasa. Vale, eso pasa y es algo totalmente humano. Sí que es cierto que las empresas de graduación intentan evitar esto con una intersubjetividad, o sea, que sean varios los graduadores que estén involucrados en cada moneda, pero, bueno, pues en última instancia, hay un factor humano que hace que esta graduación sea subjetiva. Claro, el tema es que luego hay otros asuntos como los famosos details, los problemas que tiene una moneda, que eso aparentemente son más objetivos. A ver, hay algunos que sí y hay algunos que no. O sea, cuando estos details se están refiriendo a, pues por ejemplo, a que la moneda ha estado colgada, o que tiene soldaduras en el canto, o que tiene un graffiti, o cosas así, o sea, eso me parece algo realmente objetivo. Pues es que si la moneda tiene dos enganches, pues es que la moneda ha estado colgada, ¿no? O al menos tiene sus problemas en el canto. Claro, eso sí. Yo ahí sí que diría que si a alguien le devuelven la moneda, te dicen, no, es que la moneda ha estado colgada, y realmente ha estado colgada, sí que es un motivo objetivo como para que la casa de subastas o el comerciante que la ha vendido deba admitirla. Pero, aunque parezca que no, hay otros asuntos que son details y que no dejan de ser subjetivos. Por ejemplo, las oxidaciones, por ejemplo, la limpieza. Y aquí puede haber coleccionistas que no estén de acuerdo conmigo. Sé que hay coleccionistas que no están de acuerdo conmigo porque las he estado discutiendo a lo largo y tendido con algún coleccionista. A ver, porque me dicen, vamos a ver, si una moneda tiene oxidaciones o la tiene o no las tiene. Es que no hay más. Si una moneda ha estado limpiada, si es que si se ha limpiado en algún momento, entonces, digamos, el color cambia o se ha perdido el brillo, lo que sea. O sea, pero o se ha limpiado o no se ha limpiado la moneda. Vamos a ver, si tomamos ese criterio objetivo, hay series enteras donde todo estaría limpiado, donde todo tendría oxidaciones. Cuando digo todo, es todo. O sea, 100%. Por ejemplo, pues, bellones del siglo IV o ases ibéricos o bellones medievales. Vamos a ver, monedas que han estado enterradas durante cientos y cientos de años y que son monedas de bellón, que son monedas de cobre o de bronce. O sea, es imposible que esa moneda no haya tenido algún tipo de oxidación. Pues posible, posible. O sea, la pátina, obviamente, es una oxidación, ¿no? Es una alteración de la superficie también. Técnicamente es eso. Entonces, claro, si eso lo consideramos una oxidación, pues entonces toda la moneda antigua de cobre o de bronce o de bellón, pues todo sería, todo sería oxidado, todo tendría oxidaciones. Claro, sí. Si el criterio es agarro una lupa de 10 aumentos y yo miro la superficie y resulta que la superficie tiene una rugosidad con esa lupa de 10 aumentos, una rugosidad propia de un proceso de oxidación, entonces todas las monedas, o sea, no se salvaría ninguna de ese tipo de monedas, ¿no? Y lo mismo con las limpiadas. O sea, a ver, ¿qué moneda romana o griega no ha estado limpiada? Porque se encuentran con tierra. O sea, se han salido de la tierra. En algún momento ha tenido que tener un proceso de limpieza. Y es más, monedas del siglo XVIII, siglo XIX, que hayan llegado a nosotros sin ningún tipo de limpieza nunca. Yo no sé si hay algún caso. O sea, puede haber algún caso, pero a ver, es que la gente limpiaba sus colecciones, las limpiaba. Alteraba los colores, lo que pasa es que, a ver, si esas limpiezas no generaban rayas en la moneda, porque hay veces que son los famosos hairlines, ¿no? Eso sí que es una cosa objetiva. O tiene hairlines o no los tiene. Pero, lo que es una limpieza donde se altera el color, pero luego, con el tiempo, esto coge una nueva pátina, coge un nuevo color y demás, es que eso es muy normal. De hecho, recuerdo unas descripciones en una casa de subastas muy importante en España, donde justamente estaban hablando de esto. O sea, ellos ponían unas monedas, por tanto, creo que eran unas monedas de tamaño onza, donde ellos decían que, bueno, que les habían dado un details clean, o sea, que la moneda estaba limpiada según la casa de graduación, y ellos decían, en nuestra opinión, esta moneda no está limpiada. Claro, según el criterio español, estas monedas no están limpiadas. Según el criterio estadounidense, estas monedas sí que están limpiadas. A ver, cuando un comerciante español te la de que la moneda está limpiada es porque tiene un color de limpieza, tiene así un brillo nuclear, plano, feo, bueno, nuclear, digamos, en el caso de la plata, en el caso del oro, muchas veces queda como un tono amarillo, pollo, así, feo. Claro, si te pones técnicamente, entonces, pues eso, como digo, prácticamente cualquier moneda ha estado limpiada en algún proceso de su, en algún momento de sus 300 años de historia. Claro, dices, ¿y por qué los estadounidenses sí que lo toman en cuenta? Bueno, pues para empezar, porque la escala Sheldon, la escala Sheldon está pensada para graduar monedas del siglo XX, creo que se planteó en un inicio para graduar Lincoln Penis, pero vamos, que en principio es para monedas del siglo XX. Obviamente, no puedes valorar igual unos cinco duros de Franco, ¿no? Que un, dos escudos de Fernando VI. O sea, yo creo que eso, cualquiera que haya visto monedas lo entiende. Claro, si utilizas los criterios de graduación de las monedas estadounidenses del siglo XX para valorar moneda eso, de Fernando VI o moneda medieval, entonces es que todo te va a salir o limpiado o oxidado o lo que sea. Entonces, ahí, claro, son criterios que no son los mismos en un mercado y en el otro. Pero es más, dentro del mercado estadounidense, no toda moneda que ha estado limpiada está considerada como limpiada. Hay unos procesos de restauración de monedas que es lo que en Estados Unidos se suele llamar como doctoring, ¿no? Doctoramiento, yo no sé muy bien cómo traducir esa cosa, doctoring lo llaman, restauración, más bien se podría decir. Bueno, que son, digamos, limpiezas, estas profesionales, profesionales que se dedican solo a eso y que son, oye, capaces de agarrar una moneda que vale, no sé, 40.000 euros y restaurarla y dejarla todavía más bonita o mejor conservada o con un color más original o lo que sea. Obviamente, no son procesos sencillos, requieren mucha tecnología y requieren una experiencia pues que muy poca gente tiene. Pero esas monedas que han pasado por esta restauración, esas monedas no se consideran limpiadas. Las propias empresas de encapsulación no las consideran limpiadas. ¿Dónde está la diferencia entre el doctoring y el cleaning, ¿no? Entre la restauración y la limpieza. ¿Dónde está la frontera? Pues a mí no me parece tan evidente. A mí no me parece tan claro. Entonces, no deja de ser algo subjetivo. ¿Vale? Y con la oxidación es que más o menos lo mismo. Un mecenas del blog numismático compró una moneda medieval, un billón bonito a rabiar. Bonito a rabiar. Lo mandó a capsular y resulta que se la devolvieron pues como alteraciones superficiales o algo así. como que la moneda había tenido alteraciones medioambientales. Bueno, pues sí, claro, técnicamente sí. A ver que Bellón no tiene ningún tipo de alteración después de haber estado, yo qué sé, 500 años enterrado. Él lo entendió perfectamente y en ningún momento se quejó a la empresa española que se lo había vendido. pero a lo mejor hay otra gente que no lo que no lo acepta así, que no lo entiende así. ¿Vale? Bueno, pues ahí es donde están los problemas. Alguien seguro que viene aquí a decirme que claro, que yo estoy sacando la cara por mis patrocinadores y no, 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 no. A ver, a mí me están patrocinando casas de subastas, me están patrocinando comerciantes autónomos, me están patrocinando empresas certificadoras, se me están patrocinando, o sea, son mecenas del blog numismático coleccionistas. Entonces, yo aquí he hablado con todos y estoy intentando sacar una síntesis crítica donde todos entendamos dónde está el problema. ¿Vale? No es que esté poniéndome a favor de unos o a favor de otros o que tenga intereses ocultos, no, porque, como veis, yo tengo intereses de todo el mercado. ¿Vale? Yo simplemente estoy planteando este problema y dónde está este problema. Entonces, por parte de los comerciantes empieza a ser generalizado que han metido una cláusula y las casas de subastas creo que las tienen ya todas, de que ellos no van a aceptar devoluciones a partir del criterio de terceros. Se están refiriendo justamente a este problema, a que el que compre monedas las manda a certificar y le devuelva diciendo es que aquí me pone XF45 y tú me has vendido como sin circular menos o es que aquí pone que está limpiada y tú no me has vendido como limpiada eso no lo van a aceptar como 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 una devolución. A ver, si te dicen me lo han devuelto porque dicen que es falsa oye, eso es una cosa objetiva te dicen que es falsa habrá que ver porque dicen que es falsa y si realmente es falsa ahí sí que se devuelve obviamente o mira, es que resulta que está colgada la moneda ¿vale? Entonces habrá que verlo pero por ese tipo de cosas más subjetivas yo creo que ningún comerciante va a aceptar revoluciones. Por parte de de los coleccionistas ¿qué es lo que yo les diría? A ver, si para vosotros esto es importante queréis tener monedas encapsuladas y no queréis correr ningún tipo de riesgo cero riesgo pues comprar monedas solo encapsuladas ya está es que hay comerciantes que se dedican a vender monedas solo encapsuladas o otros comerciantes que toda la moneda importante que tienen toda es encapsulada pues comprarles a ellos y ya está ya está o sea, si para vosotros lo importante es qué es lo que dice esta empresa de certificación pues entonces comprad monedas que ya estén certificadas y os evitáis riesgos ojo que yo conozco gente que dice yo prefiero pagar un 30% más o 50% incluso más de porcentaje no es alto pero vamos a dejarlo en un 50% más pero que la moneda esté encapsulada especialmente si son monedas caras y cuando digo de caras hablamos de monedas de decenas de miles de euros o sea conozco gente que prefiere pagar 80.000 euros por una moneda encapsulada en el grado que ellos quieren que 50.000 por la misma moneda que consideren que pueda tener ese grado pero que no estén seguros de que lo vaya a tener lo conozco los conozco y cuando digo los es que son varios los que conozco vale pues ya está ya está si vosotros es lo importante para vosotros comprarlo siempre encapsulado y ya está si no podéis porque bien porque lo que queréis es hacer negocio negocio que puede ser comprar y luego vender o que puede ser comprar más barato y luego dejarlo como ahorro pero no deja de ser negocio o bien porque las monedas que os gustan no están encapsuladas que eso también pasa oye pues es que a mí me gusta no sé monedas de la ceca de pamplona y no hay o sea hay muy pocas en el mercado y resulta que las pocas que hay no están encapsuladas vale entonces ¿qué hacemos? bueno pues lo que yo diría es primero que aprendáis por vuestra cuenta por vuestra cuenta por vosotros mismos el criterio de graduación de las empresas certificadoras que cuando veáis una moneda digáis esta moneda en esta casa de certificación la van a considerar como este grado o al menos en este rango de grados yo esto creo que no lo van a dar como limpiado o yo creo que sí que lo van a dar como limpiado ese tipo de digamos de entrenamiento del ojo lleva muchos años muchos décadas vale pero bueno pues hay que hacerlo y una vez que estéis entrenados pues os vais a ver las monedas por cierto la mejor forma de entrenar es ir a ver las monedas entonces pues nada vais a que hay una subasta en no sé dónde pues ala viajecito a no sé dónde a tal ciudad y a ver la subasta que resulta que no hay una subasta pero que tal comerciante tiene unas monedas que os interesan no sé qué no sé cuántos bueno pues podéis viajar a esa ciudad de ese comerciante si son bastantes las que queréis ver y si no oye pues si tenéis confianza con él pues telefonazo oye me puedes mandar las monedas pero que resulta que yo quiero verlas quiero inspeccionarlas y bueno ahí estaría el tema del seguro de transporte pero bueno eso ya sería otro tema a lo mejor te puede mandar si hay confianza te puede mandar cinco o seis monedas para que las inspecciones con la confianza de que puedas devolverlas al día siguiente si es necesario en cualquier caso tener un criterio propio y visitar las monedas antes de hacer la compra como tal verlas en la mano porque con una foto no vas a poder apreciar ciertas ciertas sutilezas ciertas sutilezas que es lo que va a diferenciar el 63 del 65 y que a lo mejor multiplica el precio por 4 si no sabes o no te puedes desplazar bueno pues siempre puedes consultar a un amigo que sí que sepa y si no tienes amigos pues a lo mejor puedes tener un agente hay agentes hay agentes gente que se dedica a esto no sé si profesionalmente o sea no como único trabajo yo ahí sí que no conozco a nadie he oído hablar de ellos pero que yo no conozco a nadie que sea su único trabajo pero sí que conozco gente que son comerciantes que estén en el ojo muy entrenado y que dicen oye pues voy a ver tal subasta oye ¿me puedes mirar estos lotes? oye pues van te los miran te cobran un dinero y ya está te dan su opinión subjetiva entiendo que te fiarías de ellos a malas malas consulta al comerciante que te vaya a vender la moneda o a la casa de subastas oye ¿cuál es tu opinión sincera de esta moneda? y aquí puedes decir hombre pero si me la quieren vender o si quieren que puje en ella siempre van a decir que es muy bonita que es la mejor y que no sé qué bueno pues ya está tu criterio de fiarte de él o no de él o de ella o sea si yo un comerciante le doy opinión o le pido opinión de 15 monedas y resulta que las 15 me dice que son muy buenas y que compre las 15 pues hombre a lo mejor no me fío mucho de él si me dice pues mira de estas 15 estas 4 olvídate de ellas estas otras 5 si te interesa mucho va y las buenas buenas son estas 3 de ese comerciante sí que me voy a fiar pero eso no significa que luego ese comerciante le digas oye pero si da si da menos de un MS63 entonces te la devuelvo no no en última instancia tienes que ser tú quien apruebe la compra y eso en cualquier caso cuando te venga la moneda cuando te venga la moneda mírala con lupa estate digamos dispuesto a juzgarla con tus propios ojos y si la consideras que está limpiada o que está no sé con oxidaciones o que está colgada o que es falsa o que yo que sé o que tiene o que es un EBC menos y te la han vendido como sin circular pues ese es el momento el momento de recibir la moneda en el que hay que coger el teléfono llamar a la empresa que la ha vendido y decir oye eh aquí que está pasando vale eh aquí que o sea que esto esto aquí no me encaja estoy descontento ta 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 eso también implica tener un criterio propio claro si lo haces en ese momento va a ser más fácil resolver el problema que si si te esperas seis meses y luego alegas el criterio de un tercero bueno pues eso es un poquito lo que yo haría vale eh como veis al final es que para evitar este problema como coleccionista una de dos o desarrollas tu propio criterio y vas a ver monedas o tienes a alguien de mucha confianza y de conocimiento que vaya a verte monedas y probablemente te cobre al respecto pero eh fiarme que el criterio de las empresas españolas vaya a coincidir con el criterio de las empresas certificadoras estadounidenses no digamos que no lo veo no lo veo porque porque puede dar pie a frustraciones y pensad una cosa el mercado estadounidense se viene a España a mirarse las monedas o sea conozco comerciantes de la del Estados Unidos profundo no voy a decir lugares exactos pero vamos todo el mundo sabe gente en la que estoy pensando pues esta gente se va a Barcelona o se va a Madrid y se va allí a ver monedas no se va a ver las Cibeles ni se va a ver la Sagrada Familia se va a ver monedas está tres días viendo monedas pujan las subastas en consecuencia y se vuelven y claro esta gente son gente capaces de diferenciar una moneda que te dicen uy yo creo que esta la darían 63 64 esta la darían 63 64 voy a pujar 10.000 euros hasta 10.000 pero si sale en 500 bueno voy a pujar hasta 10.000 y luego hay otras que te dicen esta la pueden dar un 66 oye pues aquí voy a pujar hasta 40.000 aunque salgan 500 te pujan hasta 40.000 o a lo mejor te dicen esta moneda a lo mejor esta la dan limpiada entonces ya no la quiero ni por 500 o solo la quiero hasta 2.000 me explico como como que decir y aún así esta gente se equivoca vale aún así esta gente se equivoca y resulta que adquiere ciertas monedas y las manda a graduar y resulta que dice no pues es que de 10 que me han dado hay una que está limpiada no que está limpiada que me la han dado como limpiada vale entonces claro hay que pensar también otra cosa cuando estás especulando en el sentido en el sentido de querer comprarla más barata y luego mandarla a la empresa de encapsulación te estás pegando contra ese señor con el señor de la Estados Unidos profundo que lleva 50 años comerciando con monedas señoros señores que se viene a España a ver las monedas y que desde luego tiene más dinero que tú y que además estás representando a gente con muchísimo dinero entonces estás compitiendo contra ese a la hora de comprar una pieza eso también hay que pensarlo vale como digo esto es un esto es un problema que va creciendo cada vez lo escucho más se lo escucho a comerciantes se lo escucho a casas de subastas se lo escucho a coleccionistas probablemente no sea la última vez que hable de ella veremos como acaba yo creo que en este sentido el mercado estadounidense está tirando muy fuerte del mercado europeo en cierta forma veo que lo está arrastrando y veremos veremos como como acaba esto o como evoluciona el mercado cuando pueda intentaré hablar con comerciantes estadounidenses para que me digan si esto ocurrió en Estados Unidos porque probablemente esto que estamos viendo ahora aquí haya ocurrido de manera semejante hace 20 años lo que pasa es que ahí los criterios estaban más alineados porque no dejaron de ser diferentes criterios dentro de un mismo mercado aquí son diferentes criterios en diferentes mercados bueno como digo veremos como evoluciona el tema y espero que os haya gustado este vídeo un poquito más largo de lo habitual pero bueno creo que ha quedado la problemática bastante bien planteada un saludo a todos y hasta pronto un saludo a todos ¡Gracias!